Gracias. La señora Pano Rodríguez viene a hablarnos desde el activismo, porque ella se considera una mujer activista y feminista, y desde esa mirada y desde ese trabajo como activista nos va a hablar de las violencias sexuales. Vale, pues bueno, muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias a todas las y los asistentes. Gracias. Bueno, yo lo que voy a hacer va a ser como una pequeña reflexión en torno al miedo, porque es lo que en estos momentos en Iruña está articulando movimientos y está aportando reflexiones interesantes para el debate. Y luego haré un recorrido rápido, como a tipo vuelo de pájaro, por algunos de los movimientos que están aportando nuevos, y a lo mejor no tan nuevos aspectos al debate feminista, o bien que están llevando a cabo estrategias interesantes. Bueno, los últimos cinco años se han venido desarrollando en Iruña diferentes iniciativas desde los movimientos feministas para hacer frente a la violencia que sufrimos los cuerpos diagnosticados o socializados como mujeres en el espacio público. Son justamente estos cuerpos, los socializados en el miedo, esos que están obligados a definirse desde la debilidad y de hecho el miedo es una de las características que nos esencializa como mujeres, incluso por encima de la genitalidad, de las gonas, de la información cromosómica. En este sentido, hace poco, Emma Acunde publica un estudio que se titula, que lo ha hecho creo que una compañera vuestra, La calle es mía, poder, miedo y estrategias de empoderamiento de mujeres jóvenes en un espacio público hostil. Este estudio es muy interesante porque analiza el miedo desde una perspectiva o desde la juventud, en hombres y en mujeres. Y es un estudio muy profundo que analiza la percepción del miedo en mujeres y hombres jóvenes en el espacio público y analiza el uso del espacio público desde el condicionamiento de género, es decir, cómo el género influye en la vivencia de las ciudades y del espacio urbano. Además, profundiza en las causas del miedo y en las consecuencias que éste tiene para el acceso de las mujeres a la ciudad, para su desarrollo psicológico y para el ejercicio de su libertad. Analiza cómo se configura el miedo, a qué obedece y qué implicaciones tiene para la perpetuación de la violencia hacia las mujeres. Es decir, que el miedo es un factor muy importante a la hora de analizar las violencias que sufrimos las mujeres. Es interesante el análisis que hace en torno a la edad y en torno a la diferenciación del miedo entre hombres y mujeres. Cómo los hombres tienen miedo a que les atraquen y cómo las mujeres jóvenes tienen miedo a que las violen o que las maten. Entonces, la percepción del miedo es muy diferente en unos y en otras. Y es interesante también cómo lo hacen en relación a la edad. Es decir, cómo las mujeres, cuanto más jóvenes son, menos miedo tienen en el espacio público y a medida que van creciendo y que sus cuerpos se van adecuando a ese modelo de mujer deseable por los hombres, van adquiriendo más miedo y van socializándose también en la feminidad hegemónica. Y justo con los varones ocurre al revés. Cuando son más jóvenes tienen más miedo y a medida que van socializándose en la masculinidad hegemónica, van adquiriendo determinada concepción de su propio cuerpo y del espacio y cómo se ven no como receptores de miedo sino como posibles generadores. En este sentido, he traído un extracto del estudio que me parecía interesante, que es que desde pequeñas se les muestra el espacio público como algo peligroso, no apto para ellas, donde deben tener grandes precauciones. Les dicen que vayan con cuidado, que no vayan solas, que vigilen, que no les echen nada en la bebida, pero también que no vayan provocando o vestidas según cómo. Se percibe, por el contrario, una ausencia de mensajes a los chicos dirigidos a prevenir el origen de la violencia. Creo que este párrafo es bastante clave y que nos da una idea de qué es lo que está ocurriendo con la gente joven y que la sociedad en su conjunto creo que tenemos mucha responsabilidad en esto que está ocurriendo. El estudio indica que existe una clara socialización de las chicas en el miedo, que las chicas lo identifican en los límites que le ponen a la familia, en los comentarios que les hacen en casa, pero también en los comentarios que perciben de la sociedad en general. Bueno, el miedo en el espacio público no solo implica una restricción en el acceso a la ciudad para las mujeres, sino que a su vez contribuye a invisibilizar las violencias que se dan en el ámbito privado y por parte de personas conocidas. Es decir, tenemos miedo a que nos viole un desconocido por la noche en un callejón, pero no tenemos miedo a que nos viole nuestra pareja o nos agreda a alguien más cercano. Y a la vez desprovee de herramientas para hacerle frente a esta violencia. Es decir, si ponemos el foco de nuestro miedo en esa persona desconocida en el espacio público, en esto las películas tienen mucho que ver, porque es el imaginario colectivo que tenemos de lo que es una violación y ya sabemos, por la cantidad de estudios que hay sobre este tema, que esto no es acorde a la realidad, que las violaciones se producen en mucho más número por personas cercanas a la víctima. Y por otro lado, otra de las cosas que aporta el estudio es que hay una descompensación entre el nivel de agresiones que se producen en el espacio público y la percepción del miedo en las mujeres. Es decir, que no están al mismo nivel. Entonces, por lo tanto, la configuración del miedo tiene implicaciones que van mucho más allá del temor a las agresiones. Son parte de la construcción de la feminidad en relación a la vulnerabilidad y a la restricción de libertad del movimiento. Entonces, la siguiente cuestión que nos tenemos que plantear, el siguiente reto, es ver cómo se trata el acoso callejero, las agresiones a las mujeres en el espacio público, de forma que se reconozcan, por un lado, como violencias, pero que no impliquen restricciones de movimiento ni invisibilidad de las violencias en los espacios privados. Y en este sentido, cuando estaba montando esta ponencia, aparece la noticia, que aunque parezca un fake o una noticia de WhatsApp, de estas que hay una vez que circulan a veces por las redes, es una noticia real. Y es que la policía pide, esto es en Lugo, se ha escapado un violador, y la policía no se le ocurre mejor cosa que hacer que pide a las lucenses que no salgan solas de noche ante la amenaza del violador. Bueno, es inaudito que en pleno siglo XXI y con la cantidad de cosas que ya sabemos sobre el género, sobre la igualdad y sobre las violencias hacia las mujeres, la policía municipal de una ciudad haga este tipo de declaraciones o de estos consejos a la mitad de la población. O sea, le está diciendo a la mitad de la población que no vaya sola por la calle, que no esté en la calle por la noche. Y bueno, como decía, es inadmisible que a estas alturas una policía municipal lance este tipo de mensajes que no hacen más que contribuir a esta burbuja del miedo que nos colocan encima de la cabeza. Si hablamos de violencia sexual hacia las mujeres o hacia los cuerpos socializados como mujeres y de espacio público, no solo debemos entender la violencia en un sentido clásico como el acto violento o la vencia psicológica o simbólica ejercida contra las mujeres, sino que debemos de hablar del miedo entendido como una violencia más. Es decir, que el miedo que se infunde en los cuerpos socializados como mujeres es una forma más de violencia. Quería empezar un poco haciendo como unos pequeños apuntes, unas pequeñas reflexiones en torno al miedo, porque es una noción que va a atravesar tanto de forma consciente y teorizada como de forma inconsciente las respuestas feministas a la violencia sexual en los espacios públicos que se están dando en estos momentos en Iruña. Y luego veremos un poco por qué. Bueno, para contextualizar, así como rápidamente comentaré que Iruña es una ciudad muy pequeña, de unos 350.000 habitantes, si contamos con los cinturones urbanos que hay pegados a la ciudad. Es una ciudad bastante tranquila y la violencia que podemos sufrir las mujeres en el espacio público pues puede ser muy similar a la que pueden sufrir las mujeres de otras ciudades del Estado. Pero tenemos la suerte o la desgracia de tener los sanfermines, que todas habremos escuchado hablar de ellos, que son nueve días y nueve noches de desenfreno, de desfase, de mucha juerga, que hay a todas horas, 24 horas, en el que la tónica general es el exceso y el consumo de sustancias tanto legales como ilegales. Bueno, para dar una idea del grado de masificación de las fiestas, todas tenemos en la retina, en el imaginario colectivo, este tipo de imágenes. Y bueno, hay que decir que con la aglomeración y el exceso, también aumenta el acoso callejero hacia las mujeres. El ambiente es mucho más hostil, hay más baboseo, hay más piropeo a limpio grito, te pueden decir cualquier cosa por la calle, y una ciudad que es bastante tranquila durante el año se convierte en una jungla en la que todo vale durante estos nueve días. Pero, bueno, un poco, os he tenido algunas imágenes, estas imágenes salen todos los años, o sea, hay veces que casi cuesta respirar en según qué sitios, imaginaros el nivel de estar en esta situación. Y, bueno, no me voy a parar mucho en las imágenes de mujeres enseñando los pechos, los hombres arrancándoles la ropa, que si disfrutan, que si no disfrutan, a mí eso me da igual. Y lo que sí hay que decir es que durante muchos años, ese discurso de en Iruña todo vale en San Fermín, ha sido alimentado por parte de las instituciones y, sobre todo, por las agencias de viaje. Hoy en día las instituciones han puesto las pilas, por suerte, y por trabajo de muchas feministas con este tema, ya no tienen este discurso, pero las agencias de viaje siguen teniendo. Este es un cartel del año 2015, del año pasado, que tuvo mucha repercusión y que, bueno, aquí está borrado el teléfono, pero le llamamos como cientos de mujeres a esta empresa. Entonces, esta es una empresa de Almería que lo que está vendiendo son unos días para venir a disfrutar de las fiestas en San Fermín. Y no se le ocurre mejor idea que poner un sujetador en el asta del toro y una imagen en donde pone plazas limitadas de una chica enseñando los pechos y un montón de manos tocándole. Es decir, este anuncio va dirigido exclusivamente a la población masculina y le está ofreciendo un tipo de fiesta muy concreta. Y está atrayendo también a un tipo de público muy concreto y está poniendo en las cabezas de los hombres un tipo de actitudes muy concretas. Y en este sentido, las agencias de viaje también tienen mucha responsabilidad en todo lo que está ocurriendo en Pablona. Lo retiraron como a las dos semanas. Pero bueno, este es un poco el discurso de las agencias de viaje que traen gente tanto extranjera, de fuera del Estado, como gente del mismo Estado español. Bueno, decir también que se usan las mujeres como reclamo. Que eso también es importante. Y bueno, aunque es una ciudad muy pequeña y muy convulsa con este tema de los San Fermines y tal, el movimiento feminista es muy potente. Y hay un crisol enorme de colectivos que están haciendo un trabajo impresionante. Algunos con la institución y otros por su cuenta. Ahora veremos, sobre todo con el tema del acoso callejero y de la violencia que sufrimos los cuerpos socializados como mujeres en el espacio público. La mayoría de grupos empiezan de una forma muy potente, como una respuesta directa a las agresiones que hay en San Fermines y luego acabamos trabajando todo el año estas estrategias. En este sentido, los San Fermines sirven como un revulsivo para el movimiento feminista. Bueno, aquí os he puesto los logotipos de un montón de colectivos y se me quedan fuera otros. Y os voy a traer aquí parte de la reflexión que dos de estos colectivos, Sikutak y Farrukas. Farrukas es un colectivo que organiza las manifestaciones nocturnas del 4 de julio, que han tenido mucha repercusión mediática y que creo que marcan un antes y un después. Y Sikutak es un colectivo de mujeres de bolleras feministas y transfeministas. Y, bueno, hace poco tuvimos unas jornadas sobre modelo festivo y son una de las conclusiones a las que llegamos. Entonces, sobre todo impulsado por estos dos colectivos, hacemos una crítica al modelo festivo, tanto de los espacios oficiales programados por la administración o por organismos oficiales, como por los espacios supuestamente liberados o de izquierdas, gestionados por asambleas, por movimientos sociales, por plataformas de los barrios, etc. O sea, sirve para los dos. Y, bueno, la crítica que hacemos es que es un modelo festivo, sobre todo basado en el consumo, cuanto más consumo, mejor. Y es un modelo festivo machista, heterosexual y tremendamente lesbófobo. ¿Y por qué decimos todo esto? ¿Por qué decimos que es machista? Bueno, si intentamos hacer un diagnóstico de género, y además esto es una cosa que sirve para muchas situaciones, para todas las situaciones, la primera pregunta que tenemos que hacernos es quién hace qué, y sobre todo habría que añadir a cambio de qué. Tendríamos que preguntarnos quién está detrás de las barras, quién está haciendo los turnos de limpieza, quién se encarga de la música, a quién se contrata como DJs, quién está montando el sonido, quién está montando los escenarios, quién se sube al escenario, y qué trabajos están pagados y qué trabajos no están pagados. Esto tampoco es algo nuevo, es un análisis que se hace en otros ámbitos, pero trasladado a nuestros espacios, a los espacios que consideramos súper revolucionarios, la respuesta o la reflexión que surge de estas preguntas son aplastantes y nos dan la idea de que no estamos cambiando tantas cosas como creemos. Decimos que estamos reproduciendo modelos heterosexuales porque son los cuerpos que son visibles, son las relaciones que son visibles en el espacio público. Las canciones de amor y desamor que tocan los grupos que van a nuestros escenarios hablan de temáticas heterosexuales, las obras de teatro, los monólogos, hablan de relaciones heterosexuales, incluso los cuerpos que se representan son cuerpos cis y heterosexuales y las fiestas y los espacios festivos están pensados desde la heterosexualidad y para la heterosexualidad. Decimos también que son espacios lesbófobos por una razón. Si los cuerpos socializados como mujeres vivimos determinado nivel de violencia, si te presentas en el espacio público como cuerpo lesbiano, el grado de violencia que sufres se multiplica por dos, por tres y por cuatro. La violencia que sufrimos, los cuerpos leídos como mujeres, se aumenta cuando atravesamos la variable lesbiana. Para ilustrar esto voy a poner un ejemplo, pero hay muchos, quiero decir, de un caso, pero es paradigmático porque de un caso que pasa a una compañera de estar a la salida de un bar, no en un bar especialmente oscuro, peligroso, sino de cualquier bar de cualquier noche así en un bar normal, del casco viejo de la parte vieja de Iruña, de estar besándose con su compañera y de aparecer un chico que, por cierto, era muy joven, acercárseles y darles un lametazo a una de ellas por la cara, pasarle la lengua por el moflete. Si analizamos esto, es paradigmático por una razón. Si esta chica hubiera estado besándose con un hombre, a este chico ni se le hubiera ocurrido, ni se le hubiera pasado por la cabeza hacer lo que hizo. Para muchos chicos, para muchos hombres, el ver una relación entre dos mujeres, una musta de canillo entre dos mujeres, es leído como una invitación sexual, un pase que todo vale y haga lo que quiera que estamos aquí para usted. Por otro lado, también hay como una concepción tan heterosexual de la sexualidad que no conciben una relación sexual en la que no haya un pene de por medio. Entonces, ellos tienen la obligación de poner ese elemento de por medio. Y, bueno, esto tiene consecuencias y tiene consecuencias que muchas chicas no se atreven a expresar muestras de cariño en los espacios públicos, en los bares, en las discotecas, en los espacios de fiesta, incluso en los espacios supuestamente liberados. Y por ello, parte del movimiento lésbico y feminista se ha esforzado en generar espacios de seguridad, espacios no mixtos, en fiestas, en jornadas, etc. Muy resumidamente, explicado así un poco el contexto y muy rápidamente, pasamos ya un poco a analizar los movimientos y las estrategias que se están desarrollando en Iruña. Estas estrategias van principalmente en cuatro direcciones. Una sería generar espacios propios de seguridad. Y aquí dentro estaría todo el movimiento de los grupos de autodefensa feminista que están teniendo un montón de auge en estos momentos. Otro sería implicarse en otros movimientos sociales o en el movimiento social así en general para cambiar las cosas desde los movimientos sociales, desde los movimientos de izquierdas. Otra sería una apuesta clara por la acción directa, por acciones que impacten, que sacudan, que no dejen indiferente. Y otra sería un trabajo conjunto con la institución que está empezando a desarrollarse de dos años a esta parte. Una de las iniciativas más bonitas que hay es el Choco Feminista. Es un espacio autónomo, autogestionado, que se sostiene a través de cuotas de socias, creo que son 42 socias. Y que es un espacio, es un local, lo podemos ver aquí en la foto de arriba, en el que se hacen charlas, presentaciones de libros, talleres, jornadas, etc. Y que hace unos años, tiene ya como 5 o 6 años, hace unos años no había. Ahora han abierto muchos espacios, esta catacrac, una librería que también, o sea, bueno, hay muchos espacios, subelcha, hay un LGTB, o sea, pero hace unos años no había y sí que había una necesidad fuerte de juntarnos en un espacio que fuera nuestro para, pues bueno, pues para reflexionar, para apoyarnos, para empoderarnos, para conspirar, para hacer fiesta, etc. Y sí que en ese sentido, en el momento en el que surge el Choco Feminista fue un soplo de aire muy necesario. Vale, el segundo, el segundo, la segunda iniciativa es Macume Internacionalista. Estas son mujeres autónomas también, llevan muchísimos años funcionando y es interesante porque tienen un recorrido muy largo. Se dedican principalmente, bueno, sobre todo en unos años en los que el activismo, la militancia estaba de capa caída y la mayoría de los movimientos, no solo feministas, me imagino que igual aquí habrá pasado lo mismo, no entraba gente joven y no había renovación y este era un problema bastante gordo, entonces echamos la mano a la cabeza. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? Son súper individualistas, consumistas, no se implican. Y bueno, yo creo que eso podía, es una parte de la explicación, pero no toda. Creo que el mensaje de los colectivos nos estaba conectando con las vivencias de las personas más jóvenes. Y bueno, luego veremos un ejemplo de esto. Estas mujeres se han mantenido en el tiempo y en ese sentido tienen una perspectiva muy amplia de lo que ha ocurrido con los movimientos sociales en Iruña. Hacen una labor súper importante de formación, tienen una cosa que se llama la escuelita feminista, que hacen como, no sé si una vez al mes o cada dos meses, bueno, cada equis tiempo, traen a una persona de fuera, pues ha pasado Yayo Herrero, ha pasado Amaya Pérez Orozco, así de las últimas que recuerde. Y entonces hacen sesiones como de cuatro horas o de un día entero, de formaciones así súper potentes. Entonces, bueno, suelen acudir entre 20 y 30 mujeres y son unas mujeres que no tienen mucha publicidad, que no tienen ni logo, no me lo puedo ni traer, pero que hacen un trabajo de hormiguita de muchos años y muy importante de cara a la formación de nuevas feministas. Y sobre todo porque llevan muchísimos años trabajando el tema de las agresiones machistas en San Fermín. Son las que durante muchos años han llevado un discurso con este tema, a las que nunca la institución les ha hecho caso y a las que ahora sí que vemos un poco que ahora que la institución se está apuntando al carro de tomar cartas en el asunto con el tema de las agresiones parece como que ahora se empieza a trabajar o se empieza a hacer algo y se visibiliza mucho más porque, claro, los medios que tiene la institución no son los mismos que los que tienen los colectivos. Pero a mí me gusta siempre hacer un parón porque ellas llevan muchos años trabajando cuando nadie les hacía ni caso y una de las cosas que hacían era poner pancartas antes de los sanfermines en toda la ciudad y en las entradas y salidas, en los puntos claves, en las entradas y salidas de la ciudad, poner pancartas en contra de las agresiones en varios idiomas, en euskera, en castellano, en inglés, en francés y tienen ya una red de pisos porque las atan de un balcón a otro y todos los años son los mismos o van adquiriendo pisos nuevos para poner las pancartas y son pancartas súper grandes, súper vistosas que cuando entras a la ciudad ves esas pancartas y que en el fondo lo que están haciendo es denunciando y visibilizando una situación de aumento del acoso que se da en San Fermín. Por otro lado está Gora Iruña, la plataforma contra las agresiones sexistas. Estos llevan haciendo un trabajo inestimable, yo creo que no voy a poder contar aquí todo lo que están haciendo. Gora Iruña es una plataforma popular que está comprometida a favor de unas fiestas populares, participativas, paritarias y escaldunes, así como eslogan, y está formada por un montón de agentes sociales que trabajan en las fiestas y son peñas, no sé si sabes lo que son las peñas, son como una especie de sociedades gastronómicas locales con una gran cocina donde básicamente lo que se hace es comer y beber y que son la salida para muchos padres y madres que son socios de estas peñas y no solo, también hay peñas de gente más joven. Y hacen también algunos actos culturales, deportivos, en favor de la euskera, talleres con los niños y con las niñas, bueno, es curioso. Y, bueno, en eso están la Federación de Peñas, están algunos colectivos, están comisiones de fiestas de los barrios, están coordinadoras culturales de los barrios, están grupos de danzas, están colectivos de jóvenes que trabajan en ámbitos muy diferentes de la fiesta y de la cultura también. Entonces, esta plataforma es muy interesante porque mueve prácticamente, iba a decir todo, pero no, pero bueno, sí que mueve mucho de lo que se mueve en las fiestas, tanto en San Fermín como en los barrios. Y, por otro lado, está la Plataforma contra las Agresiones Sexistas, que también es una plataforma que lleva años trabajando y que son, pues, bueno, mujeres vienen muchas más de la institución, están también la agrupación de mujeres empresarias, bueno, para que os hagáis un poco la idea. Y una de las cosas que consiguió esta plataforma, la Plataforma contra las Agresiones Sexistas, es firmar un protocolo con el Ayuntamiento, que sí que está desde hace más años, que cuando se produce un asesinato de una mujer en menos de 24 horas, hacen una concentración. Es como muy básico. Sacan un comunicado y hacen una concentración. Bueno, a raíz de una serie de agresiones que se producen en el año 2013, relativamente hace poco, y ante la pasividad de las instituciones en ese momento, deciden juntarse para promover un movimiento más activo con este tema. Por un lado, denunciar, como he dicho, la pasividad de las instituciones, pero por otro lado, tomar la iniciativa y ser más proactivos y desarrollar diferentes tipos de iniciativas. Entonces, se plantea una campaña que tiene varios ámbitos. Uno es la de la sensibilización a la prevención, en el que se hacen lo habitual, el merchandising habitual. Carteles, pegatinas, una cuña para la radio, camisetas, pins, etc. Se hace una cosa interesante, que es un protocolo contra las agresiones en los bares y en los espacios de choznas. Las choznas son como una especie de barracas que se montan en fiestas, donde se bebe alcohol y se hacen bocadillos, y es para que los colectivos puedan financiarse. Y están gestionadas por el movimiento asociativo, el movimiento popular. Hacen un protocolo contra las agresiones para presentar en los bares y sobre todo en las peñas y en las choznas. El protocolo distinguía entre agresión leve y agresión leve y grave y desarrolló una serie de acciones en función de esas situaciones, de cómo se catalogara. Pero una de las cosas interesantes que se hace con este protocolo es la difusión. Se hicieron reuniones ese año con todos los responsables de barra de todas las choznas y de todas las peñas, de tal manera que estos adquirían un compromiso que conocían el protocolo en profundidad. El mismo hecho de transmitir el protocolo ya se utiliza como de sensibilización y de formación para las personas que van a estar en las barras en los espacios nocturnos y cogían el compromiso de transmitir esa información, la existencia de ese protocolo y el contenido de ese protocolo a todas las personas que pasaran por la barra durante los San Fermines. Entonces, una de las cosas que se hizo bien, que se hicieron muy bien, fue la difusión. Y otra cosa muy interesante que ocurrió fue que es un protocolo que se pensó para los San Fermines y al año siguiente se pasó a todas las fiestas de los barrios, con lo cual se llegó a muchísima más gente. Otra iniciativa que se hizo fue darle, bueno, era una cosa que se venía haciendo ya de antes, pero darle más fuerza al teléfono de denuncia de las agresiones sexuales, que es un teléfono que empieza a virgúne feminista, que es un colectivo feminista, que luego acaban gestionando y difundiendo a través de esta plataforma, de Goreliña, de la Plataforma contra las Agresiones, y que es un teléfono que está gestionado por el movimiento feminista, que se va rotando en los días de las fiestas. Aquí ha ocurrido lo mismo, es una iniciativa que surge en San Fermines y que luego se traslada a los barrios. Y cada mujer tiene ese teléfono 24 horas, es un teléfono de denuncia, en el que cuando se produce una agresión tú puedes llamar y un poco la intención es que la persona que ha sufrido la agresión no esté sola hasta que vengan los servicios y esté en todo momento acompañada telefónicamente por alguien y asesorar un poco en qué es los pasos que puede dar o los servicios públicos que la pueden ayudar. Aparte de ser interesante, por ser una primera atención rápida por parte de otras mujeres, por mujeres que tienen cierta formación feminista, también es interesante porque nos ayuda a hacer un conteo de agresiones que muy posiblemente no lleguen a interponerse denuncia. Entonces es interesante el teléfono también por esto. Y luego, bueno, en el proceso este de pasar la iniciativa de una iniciativa que se hace en San Fermines a todas las fiestas de los barrios de Iruña, ha sido también un proceso bonito y empoderante para muchas mujeres porque a la vez que cuando llegaba el teléfono a un barrio se tenían que organizar y en ocasiones mujeres que no estaban organizadas en colectivos se organizaban y se implicaban mucho con el tema del teléfono porque era algo muy cercano a ellas, porque es algo que tiene que ver con sus barrios, con las fiestas que ellas estaban ayudando a organizar, etc. Y otra de las cosas que salen de aquí es una apuesta muy clara por los talleres de autodefensa feminista. Y en este sentido ha ocurrido un boom enorme del cual creo que tenemos que estar muy orgullosas. Vieron enseguida la necesidad de fomentar estos talleres como una estrategia para prevenir el acoso y las agresiones y para proporcionar herramientas para defenderse ante ellas. Para esto se hizo un vídeo que luego si me da tiempo os lo pondré, así como bastante cañero con música y tal, en el que aparecen cuatro situaciones bastante habituales de acoso que suelen sufrir o que suelen sufrir las mujeres en San Fermín. Es bastante habituales y bastante normalizadas. Entonces, se hace este vídeo con esas situaciones y se hace un llamamiento a las chicas para que se apunten a estos talleres. Este vídeo fue bastante viral y tuvo mucho éxito y luego si da tiempo lo ponemos. En el primer año se hicieron un montón de talleres antes de los San Fermines. El segundo año, como es la estrategia un poco que se ha seguido, se pasaron estos talleres a los barrios, se hicieron como el segundo año como 15 talleres y creo que pasaron unas 500 mujeres, unas 500 chicas jóvenes por los talleres de autodefensa. Estamos hablando de talleres de unas ocho horas, no son talleres de dos horitas. Y bueno, decir que en estos cursos no se pone tanto el énfasis, me imagino que ya sabréis, pero bueno, por si acaso, en las llaves, ni en las artes marciales, ni en las capacidades físicas, sino en la parte emocional, psicológica, en el empoderamiento, en compartir las estrategias que ya han funcionado a otras mujeres, en creer que podemos hacer frente a una agresión que somos capaces, que tenemos la capacidad para. Se aprende también a identificar situaciones de agresión, porque otro de los problemas es que sobre todo las chicas más jóvenes, una de las primeras cosas que se detecta cuando se trabaja con población joven es que no identifican las agresiones, que no se identifican como tal, que las tienen normalizadas, y se trabaja también mucho la sororidad y el apoyo entre mujeres. Y bueno, siendo las mujeres socializadas en la dulzura, en la ternura, en la amabilidad, y siendo como son un mandato de género, a muchas mujeres les cuesta, en realidad, ser tajantes, asertivas, directas o bordes. Y entonces también se trabaja el desarrollo de todas estas herramientas. En este sentido, yo, por ejemplo, he visto en bares o en el espacio nocturno a chicas intentar echar a un chico que le está agobiando, que le está boseando, que le está acusando y que lleva ya un rato, a intentar echarlas con una sonrisa en la cara. Algo que responde, sobre todo, a este mandato de género de ser siempre seres angelicales, amables, suaves y dulces. Entonces, bueno, se intenta romper también con esto. Bueno, para que veamos parte del discurso que coge Gora y Ruña, os he traído aquí un extracto de uno de sus documentos y este es lo de Gora y Ruña, así que se puede tomar como el movimiento feminista. Se ha metido a participar de forma muy activa en otros movimientos sociales justamente para impregnar de feminismo eso es el movimiento social. Y la verdad es que, bueno, han cogido también mucho el discurso. Se trabajarán diferentes temas en relación, esto es en la programación que hicieron para 2016, se trabajarán diferentes temas en relación al sistema heteropatriarcal en el que la sociedad vive hoy en día y cómo este afecta a las relaciones cotidianas, el cual se vea acentuado en las relaciones festivas. Y esto es un texto que elaboran desde la plataforma de Gora y Ruña. Y los talleres que habían desarrollado para 2006, que se hacen un mes antes de las fiestas de San Férmines, pues, por ejemplo, el amor romántico y las violencias escondidas, los hombres en el camino de la igualdad, el empoderamiento de las mujeres y la creación de redes, el baile de identidades abriendo fronteras y el taller del higoteo sano. Y, bueno, creo que por estos talleres pasaron entre 15 y 30 personas. Y, bueno, llegamos ya un poco al colectivo que organiza las manifestaciones nocturnas del 4 de julio, que es un colectivo que se llama Farrucas y que surge en 2004, en 2014, perdón, en fiestas de un barrio, así de la periferia de la chantrea, en espacios que considerábamos nuestros, que en estos espacios de chondas, de barracas, gestionados por colectivos, ocurren dos violaciones a dos chicas muy jóvenes. Y esto produce una gran indignación y una gran rabia dentro del movimiento. Y la verdad es que fue como un poco, no, una hostia, una convocción así fuerte. Al día siguiente se organizó una manifestación, pues si ocurriera un sábado y el domingo, ya en el barrio se organizó una manifestación bastante masiva, que para ser un domingo y para ser tan rápido no había habido tiempo de organizar así un poco con cara y ojo. Sin embargo, se juntó mucha gente en esa manifestación y un poco la percepción era de rabia, de rabia, de hartazgo, de llevamos muchísimos años luchando contra las agresiones, contra la violencia sexual y parece que no se avanza. Y entonces, de ahí surge la idea de hacer una manifestación nocturna, y con una premisa que era expresar la rabia que estábamos sintiendo en ese momento, la rabia y el hartazgo. Lo organizamos un grupo de mujeres autónomas en este momento sin ningún tipo de contacto con la institución. La idea era hacerla por la noche, entre las once y las doce. Las características eran ir de negro, porque consideramos que es un color que es el que expresa lo que sentíamos en ese momento, que expresa rabia, que es un color contundente, que tiene fuerza. No veíamos expresar nuestra rabia a través de colorines en ese momento, no quiere decir que otras personas no lo puedan hacer, pero nosotras lo decidimos así. La consigna era venir encapuchadas también. Esto es una cosa que se ha criticado bastante, pero el mensaje que se lanza con el tema de la capucha es que queríamos transmitir la idea de que cualquiera puede ser agredida, que no tiene tanto que ver con tu condición física, si eres alta, baja, rubia, morena, flaca o gorda, sino que te van a agredir por ser mujer y que cualquiera puede ser agredida, pero también cualquiera puede responder a una agresión, en ese sentido como ese borrar las identidades. Y sí que de alguna manera nos hemos tenido que encapuchar para ser visibles. Quiero decir, hemos hecho un montón de manifestaciones y un montón de actividades y un montón de trabajo en torno a la violencia, pero uno de los momentos que mayor repercusión está teniendo es este movimiento de Farrucas. y vamos con antorchas porque la idea era dar miedo, las antorchas delimitan también la manifestación. Estoy pensando cómo acortar. Bueno, llama la atención y una de las cosas que se hace es elegir los lemas políticamente incorrectos. Cuando negociamos con otros colectivos siempre hay problema con este tema y siempre hay unos lemas que les parecen un poco fuertes, radicales, tal, y entonces era, ¿cómo vamos a hacer una manifestación? Como nos da la gana y vamos a elegir justamente esos lemas que son problemáticos en otras concentraciones o manifestaciones con otros colectivos. Entonces, se evita como polla violadora a la licuadora, ante la duda a tu la vida, bueno, todos los que ya sabemos. Es un, se elige como lema el miedo va cambiando de bando, lo seguimos manteniendo, es un lema que ha generado muchísimo debate, que no deja tampoco indiferente, que suscita muchas adhesiones y también recelos, es un lema que creo que también que hay que explicar, es un lema que surge de esta situación que os comentaba, de rabia y de hartazgo y de ver que las estrategias que hemos desarrollado hasta ahora no nos sirven y, bueno, un poco lo que queremos expresar con esto es que no pretendemos generar miedo en todo el género masculino, sino solamente en los agresores, que el sujeto interpelado es el agresor, que el lema se dirige a la categoría agresor y que la idea es que sienta suficiente miedo para no agredir. Lo que tratamos es de desnaturalizar la violencia y de generar otros referentes y creemos que en este sentido que un agresor tenga miedo es positivo. Esta manifestación no tiene lideresas, vamos sin pancartas, vamos sin megáfonos, la idea es ser un grito unánime y de organización y de expresión de rabia en contra de las agresiones porque creemos que la situación es grave. La primera manifestación que organizamos fue esto en 2014, pensábamos que íbamos a estar muy poquitas, que teníamos un protocolo en caso de enfrentamiento, de agresión, ya había referentes de un colectivo hace muchísimos años que había hecho algo parecido y se les tiraron botellas de vidrio y la idea es poner la reivindicación justo en los espacios nocturnos de fiesta porque la manifestación pasa por los sitios donde está la gente de poteo, de bares, poner la reivindicación en esos espacios donde en dos días se van a producir situaciones de acoso, de baboseo, agresiones, etc. Ponerlas en esos espacios y no en las plazas donde siempre se hacen las agresiones a las doce del mediodía, a las seis de la tarde. O sea, era como llevar la reivindicación en los espacios donde se van a producir las agresiones. Entonces, eso siempre es un poco con idea también de confrontar un poco. Entonces, la primera manifestación, como decíamos, pensábamos que iba a ser algo así un poco fuerte y teníamos un protocolo en caso de que hubiera cualquier tipo de problema. Había unas personas que se encargarían, íbamos con unos silbatos, había personas que se encargaban de gestionar en caso de que hubiera problemas. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Pensamos que iban a estar muy poquitas. De hecho, cada una tenía como que llevar como a 15 o 20 amigas para asegurar un mínimo para que no nos comieran. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Es una cosa que cuando llegamos nos juntamos unas 1.500, 1.200, 1.500 mujeres que para una ciudad tan pequeña es impresionante, sobre todo porque no salió en prensa, porque lo que se hicieron fue una difusión un poco atípica. Se hicieron unos vídeos. Bueno, antes se hizo un taller ¿cómo le llamamos? Gas pimienta San Ferminero para aprender a hacer un gas pimienta casero. Y entonces es como la excusa para juntarnos un montón de chicas, sobre todo chicas jóvenes, haciendo algo manual que es hacer el gas pimienta o un gas pimienta de autodefensa y bueno, pues ahí salen también un montón de cosas y puedes hablar de un montón de cosas. Entonces se hicieron unos vídeos para promocionar ese taller sobre el gas pimienta, se hicieron otros vídeos de llamamiento a la mani y los carteles circularon por WhatsApp, pero a prensa y carteles en la calle no se pusieron. O sea, las estrategias típicas de los movimientos sociales no las usamos y sí usamos las nuevas tecnologías. Como digo, la sorpresa fue cuando nos juntamos 1.500 personas, la mayoría de ellas muy jóvenes de entre 16 a 20 años que no están en nuestros espacios politizados o en nuestros espacios feministas que no vienen a nuestros talleres ni a nuestras jornadas ni que están en nuestros colectivos con lo cual fue una gran sorpresa y sacamos una lectura también de esto que es pues que bueno, que hay algo de lo que el movimiento feminista tradicional, clásico, como queráis llamarle, está haciendo que no está conectando con la población más joven y que este tipo de mensajes pues más desde la rabia, más fuertes, más contundentes, sí está conectando con las chicas más jóvenes. Y en ese sentido pues nos sentimos muy contentas porque como decía uno de los problemas de los colectivos es que no está entrando gente joven y que cuesta mucho atraer a la gente más joven y con esta manifestación se consigue. Vale, bueno, las estrategias han ido variando. Este año, en el último año, se hizo una performance gigante en una de las plazas muy céntricas. Esta es una imagen de la performance. Otra cosa de las que se hace es que se pone una pancarta gigante en la fuente de la Navarría. Esta es la fuente, no sé si conocéis, donde se tiran los y las gris en San Fermín es que suele haber siempre rotura de costillas de dientes si no hay alguna persona que se queda en silla de ruedas que es una bestialidad esto que hacen. Pero bueno, aquí se coloca esta pancarta que es de grandes dimensiones y que está ahí presidiendo la plaza. Bueno, respecto a estas manifestaciones como han sido tan polémicas sí que me gustaría aclarar que estas manifestaciones no son violentas que en ningún año ha habido altercados. Llevamos ya tres años haciéndola, vamos camino del cuarto en 2017. Que de hecho la consigna que hay es la de no responder a las provocaciones, que se autoorganiza la seguridad y más bien estas manifestaciones lo que hacen es atacar de forma contundente al orden simbólico. Y el actual contrato sexual-social se basa en el desequilibrio del miedo y se encarna en un reparto desigual del agenciamiento de la agresividad y de la violencia. Y en este sentido tendríamos que preguntarnos qué nos ocurre a las mujeres o a los cuerpos diagnosticados como mujeres que incluso cuando nos están agrediendo, cuando nos están asesinando, somos incapaces de defendernos. En este sentido hay que recordar que hay entre 60 y 70 mujeres asesinadas al año a manos de sus parejas o exparejas. Las estadísticas sabemos que son mucho mayores que son las estadísticas no oficiales, estas son cifras oficiales y estas cifras son inadmisibles y algo hay que hacer y la autodefensa puede ser una vía de las muchas. Por otro lado, todo esto que comentamos, toda esta efervescencia de movimientos y toda esta potencia tiene también como resultado que este año por primera vez en el chupinazo se ha sacado una pancarta feminista. Estar aquí cuesta muchísimo, cuesta meter, eran acciones que siempre hacían los hombres de distintos colectivos sacaban otro tipo de pancartas de curriña y sacarla aquí es una cosa que es peligrosa, que recibes codazos, que recibes insultos, que es una cosa de enfrentamiento físico, pero había muchísimas ganas y este año fue la primera vez que hubo una reivindicación, una pancarta feminista en el chupinazo. Es importante estar aquí porque esto se retransmite en medios estatales y extranjeros y bueno, es una forma de poner la reivindicación en el punto de mira. No sé si lo seguisteis. Bueno, lo último de estas manifestaciones es decir que se han extendido un efecto multiplicador que en otras ciudades han copiado el modelo de Iruña en Bilbao, en Donosti, en Gasteiz y en Hernani han hecho adaptándolas a sus realidades. En Hernani tienen un conflicto muy fuerte en la época de sidrerías que es cuando se recoge la sidra que ahí hay muchas sidrerías y van autobuses hordas de gentes allá que van borrachísimas y tienen el mismo problema de aumento del acoso y allí hicieron también una manifestación de estas que nos podemos apoyar pero que no es un movimiento coordinado no hay una cabeza no hay una coordinación así estructurada que es un movimiento espontáneo que surge también de los sentires de las mujeres de estas poblaciones y bueno, con esto acabamos y bueno, hay otra iniciativa que fue interesante que se puso en las últimas se puso en marcha en Zaragoza en las últimas fiestas de la Magdalena y se ha trasladado a un grupo de mujeres de la Universidad de la Universidad Pública de Navarra que en la carpa en la fiesta de la carpa es una fiesta que se hace todos los años que es muy multitudinaria ocurre lo mismo siempre que juntas multitud y alcohol o exceso el tema del acoso se dispara entonces como una forma de denuncia y de y de visibilización de lo que está ocurriendo en la carpa es ir con unos brazaletes morados y le llamaban esto brigada feminista si sufres una agresión machista o necesitas apoyo feminista busca el brazalete morado esta esta lo ha traído porque hubo un conflicto en un principio les dijeron que si podían estar hablaron con la carpa la carpa está gestionada por una empresa privada y unos días antes les dijeron que no podían salir y que si las veían con ese brazalete las iban a expulsar del recinto la seguridad ellas hicieron una roda de prensa y finalmente la empresa se echó atrás pudieron hacer desarrollar esta iniciativa pero recibieron muchos insultos de gordas de feminazis malfolladas etcétera para ellas fue muy duro son chicas jovencitas que están entrando en la universidad que tampoco el otro día hablaba con una de ellas que tampoco tienen así mucho recorrido dentro del activismo y fue muy duro enfrentarse a todos esos insultos y tal y bueno parte de esto también es porque siempre salen aquí no sale pero hablaban salen unas pegatinas del tipo hoy follo mañana me denuncian o mañana en el calabozo o algo así o sea algo de cuando abren tus piernas o cosas este tipo de pegatinas es el nivel que hay en una fiesta universitaria y entonces claro bueno un poco para hacerle frente es lo que la iniciativa esta de la brigada y bueno ¿qué? ya bueno no voy a decir cuatro pinceladas de de la colaboración con la institución se están haciendo cosas interesantes el ayuntamiento es la primera vez con el cambio político que ha habido en las últimas elecciones que se está tomando mínimamente en serio el tema de las agresiones hay una hay una plataforma de San Fermín que trabaja un montón de temas y se están haciendo no voy a traer las cosas que igual se pueden ver más en los medios como algunas de las campañas que son la de la mano roja los lemas y tal y voy a destacar tres que son un stand que se puso en San Fermín es para denuncia de las agresiones en el cual se daba información de que es una agresión sexual o una agresión machista y se recogía también si alguien había sufrido una agresión y pasaba por el stand que los datos que dieron la policía municipal del año pasado creo que fueron cinco mil personas que recibieron información y que pasaron por ese stand y luego dos estudios que se han realizado este año uno es una investigación sobre violencia hábitos hábitos en las fiestas y consumos en San Fermines en la cual participamos varias compañeras y un estudio sobre los puntos negros de la ciudad en San Fermines que un punto interesante que tiene no solo habla del espacio concreto físico sino también de los momentos es decir un espacio puede de forma habitual no ser un espacio en el cual las mujeres sientan miedo o sientan agresivo así de normal pero en un momento puntual se puede convertir por ejemplo la plaza del ayuntamiento el día 6 en el chupinazo que de normal no es un punto problemático pero en ese momento si lo es entonces tiene en cuenta no solo los espacios sino también los momentos que creo que es un punto interesante y sí que destacaría bueno que es importante que las instituciones apoyen la lucha contra apoyen al movimiento feminista y hagan un trabajo propio con el tema de las agresiones y que si me gustaría destacar hay dos dos elementos como claves que se pueden comparar uno fue el asesinato de Nagore Lafaje por parte de un médico del Opus Dei en el año 2008 el 7 de julio de 2008 en el cual la familia estuvo totalmente desprotegida y apenas apoyada por la institución es más a la madre a Asun Casasola se le ninguneó desde muchos ámbitos institucionales y lo que se hizo en ocasiones fue proteger al agresor al asesino en este caso no salió la fotografía de esta persona pública hasta mucho después porque se protegía su identidad por ser quien era entonces este este hecho en sí doloroso y la respuesta institucional también dolorosa se puede comparar con el caso de la violación múltiple que ha habido este año que imagino que estaréis al corriente en la cual ha habido contacto de la institución con la familia de la chica en la cual ha habido un apoyo importante y en el cual se va a personar el gobierno de Navarra como acusación contra los violadores entonces no tiene nada que ver una actuación con otra y sí que animaría a seguir trabajando en esta línea de intercambio entre la institución y el movimiento feminista porque creo que puede dar frutos muy positivos y muy deseables para todas y para todos Muchísimas gracias Aplausos Gracias.